Los síntomas más frecuentes del coronavirus son fiebre, tos, dolor y hasta problemas para respirar. Pero algunos pacientes además han manifestado otros problemas. Sí, hay síntomas que no son muy frecuentes, pero están siendo reportados. Es el aparecimiento de un rash, a veces a nivel de tórax, de nivel de miembros superiores. Esta es una sintomatología que ya habíamos visto que estaba descrita en otras casuísticas. Pero que estamos viendo que se está haciendo presente. También en algunos casos de conjuntivitis se están presentando como parte del cuadro clínico. Es importante que la población se mantenga alerta ante las infecciones en los ojos y la piel. Los afectados son generalmente más hombres. De hecho, son el 60% son hombres de los pacientes. ¿Por qué será, doctor? ¿Cuál podría ser la razón? Lo que pasa es que aparentemente existe un factor protector hormonal a través de los estrógenos que las mujeres tienen y producen. Esto les causa un tipo de protección. El Salvador ya superó los 11 mil casos de COVID-19 y los hospitales públicos siguen saturados. No obstante, el director del San Rafael dijo que el Ministerio de Salud determinará si el país ya está en la fase 4 de la pandemia. En relación al número de casos, sí hemos tenido un aumento en el número de pacientes que consultan. Nos preocupa el estado de gravedad de los pacientes que acuden al Hospital San Rafael. Están acudiendo más y mucho más delicados. Además, el país ya acumuló más de 300 fallecidos a causa de la enfermedad. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.